la columbia es un baile que tú tienes que mostrar siempre que estás encabronado estás fajado, estás fajado con el otro que está ahí esperando el turno para bailar entonces la columbia cuando tú bailes es un baile con mucha fuerza cuando tú sales a bailar, ya desde que tú sales a bailar estás mirando de reojo al tipo que te está provocando, al tipo que quiere salir atrás de ti entonces tú lo que le tienes que demostrar es como si tú le estuvieras pegando al tipo pero con los pasos, como hacen los americanos del Bronx con el Black Dance más o menos así entonces cuando tú sales a la columbia, por lo regular la gente sale con la rutina, con el caballito bien pero ya tiene que empezar a atacarlo a él y ahí empiezan los pasos estás provocando con tu cuerpo pero estás atacando y sigue bailando y mostrándole al tipo que traes más y traes aquí un paso de velocidad y te paras diciendo espérate, espérate espérate que todavía estoy cuando tú eres capaz pa vaciar pero al mismo tiempo ser agresivo tiraste el tres pasos abajo y te levantaste y dijiste ah cuidado y volviste, volviste a tu talla, moviste los hombros y volviste, la columbia es un baile de combate, un baile donde se muestra el poder del hombre, la fuerza, un baile, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y mirando al tipo que está pum, 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 y tú sigue ah, elegancia pum, pum, pum fuerza, pum poder, ah y volviste con los pies otra vez porque tiene que generar toda esa fuerza hacia abajo ¿se entiende? romper siete ra-pa-tu-pa pi-pa pum 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 punto ataca, punto ataca ah ra pum subiste, ra saliste ah y diciéndole ah cuidado y en ese momento está en un trance te está saliendo todo para afuera y el cuerpo está ah en otra y va adelante bien atrás ah y vuelve suavecito ah suavecito empieza a seducir porque hay una piel de mujeres que te están mirando pero no lo seduce con la cinturita no, no, no lo seduce, la seduce con la hombría o la guaperilla y te para, pum eh, ah eh, ah eh, ah eh, ah eh, ah, eh eh, ah oye, ah, y ah, y ah, ah, ah ah, ah, ah ah, eh, ah ah, eh, ah ah, eh, ah ah, eh ah, eh ah, eh, ah ah, ah, ah y trata de que los pasos te combinen con el codo para que sea más lindo y para que sea más expresivo digo como yo ah ah y ahí está jugando con el coro también pa y sigue pum 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 pa pa o sea que la columna de diferencia del guaboncó y el yambú es un baile de agresión es un baile de fuerza bien cuando tú vas a aprender un baile tú tienes que preguntar qué personifica ese bailarín el del yambú coño coño entonces tú lo primero que tienes que meterte en la mente antes de empezar a bailar es el viejito coño un viejito que sería un viejito un tipo que apenas se puede caminar puede caminar y pum y tiene los pasos suavecitos entonces tú identificas el yambú con el viejo primero el viejo y después el baile bien el guaboncó es libre porque el guaboncó es para los jóvenes los jóvenes para los más jóvenes pa pa pum 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 pa eh pa pa y es es como el baile de variedad el guaboncó viene siendo como el baile de variedad de las tres rumbas guaboncó yambú y columbia o sea porque el yambú tiene una regla fija que no se vacuna que se baila suavecito en el foco eh la columbia tiene otra regla que es un combate entre dos o tres hombres y casi todo de ahí pa de piernas pum pum un poco de arriba un poco de hombros y pa 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 pero todo en la columbia es acá pa pum pa i ah ah ru pata ru pata tu tu es la columbia la que te obliga a bailar ahí ¿entiendes? a bailar ahí como si estuvieras guerriando ahora yo tengo la gente te va preguntando cosas hay chicos muy inteligentes que están interesados en aprender verdaderamente nuestra cultura la cultura de cuba y bueno y te preguntan cosas yo siempre le digo primero conozcan la costumbre del cubano y después aprendan su baño porque este tipo tiene este pañuelo en la mano ¿qué significa eso? eso es guapería ese pañuelo es guapería lo van a hacer pa 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 pum rutina eso es guapería pero yo pongo esto como ejemplo porque el consejo que le doy a todos es que ¿qué es el son? ¿por qué yo no puedo bailar el son igual que bailo el casino? ¿por qué no puedo bailar el casino igual que bailo el cha cha cha? ¿entienden? entonces ahí es donde viene la explicación tú le tienes que decir al alumno bueno tú cuando bailes son tienes que ser más sobrio más elegante y hablando de elegancia la elegancia no es más que la postura correcta caballero cuando uno está derecho no es que es un pago bailando eso es un error y una estupidez que se mete la gente en la cabeza cuando uno está derecho no es que está no es que es un palo bailando el problema es que cuando uno está derecho es la postura más cómoda que tiene el cuerpo o sea que está relajado al ciento por ciento ¿entienden? cuando tú tienes una postura incómoda por ejemplo cuando baila el casino que hacen así se joroban joroban la rodilla es una postura incómoda ¿me entienden? la postura cómoda sería lo que le llaman el palo estar recto ¿entienden? cuando tú bailes tienes que estar recto como tú eres como tú eres en la vida real no puedes cambiar la postura la postura es esa todas estas cosas yo las voy a hacer después en pareja primero se las pongo solo y después las hago en pareja bien en cuanto a los brazos caballero caballero la postura más cómoda de tener un brazo es acá con una L boom ¿por qué la gente pone el brazo acá para bailar? mirá yo lo tengo ahí un minuto y ya me duele ¿por qué la gente no pone el brazo acá? en esta posición una posición de descanso que es lo que hace a los bailes de algunas personas feo que es lo que voy a hablar en el próximo video cuando tenga la pareja acá voy a hablar de eso ¿por qué nuestro casino es feo? porque lo que lo bailan ahora lo hacen feo el casino es el baile más hermoso del mundo mirate bailar a Rosendo mirate bailar a los monstruos a Pepe Caresueño a toda la gente que estaba en el ambiente de antes Ignaga Orlandito que está en Canadá eh... Mandy Ernesto toda esa gente bailaba el caballero ahí elegante porque el casino proviene de ahí proviene del danzón santo proviene de... de lo elegante de la música cubana el cubano siempre fue un tipo de buen vestir el cubano nunca tuvo ropa sport el cubano salía de guayabera sacos guayabera zapatos de los tonos ¿entiendes? o sea que su baile y su folclore era elegante ¿me entiendes? por eso el baile casino tiene que ser un baile elegante pum ahí nada de movimiento chabacales de brazo nada de movimiento feo porque todo lo que le hace al casino eh... todo lo que le ponen de más lo hace feo simplemente necesitamos una evolución porque yo quiero que los mamberos bailen casino y que no me digan a mi porque yo hice una encuesta yo le pregunté a varios mamberos coño ¿porque no bailas casino? no, no, mira Carlos yo... en ese momento me señaló una persona y estaba así no, Carlos me parece que es un poco eh... jorobado, poco cosa bien, tu estilo si me gusta me dice el mambero no, tu estilo si me gusta porque es otra cosa eh... bum bum y yo le digo no, el casino no es eso el casino es lo que bailo yo el casino no es esa cosa jorobada ni con las piernas jorobadas el casino es lo que bailo yo lo que bailaban la gente del... del casino, de los liceos de eso, el casino era una cosa elegante una cosa fina yo cuando vi el programa Bailando Casino estaban todos bailando ruedas de casino en el pareja ninguno estaba bailando casino no, todos estaban bailando ruedas de casino en pareja por eso todos movían el brazo los brazos y se iban adentro y marcaban para adentro en vez de para atrás y mil cosas bien a lo que quiero llegar es que la mejor forma de bailar es corregir los errores que están que te hacen incómodo brazo bien caballero un brazo no se puede estar subiendo porque es incómodo tengo un amigo que no voy a decir el nombre pero baila con el brazo acá coño brother bájalo estás incómodo por loco y estás bailando ahí con el brazo ahí estás incómodo porque en este momento yo lo tengo hace unos segundos y me molesta pero se acostumbran a esa incomodidad no bájalo baja el brazo y ahí baila acá ahí acá tienes armada la caja acá ya desarmaste la caja miren miren la diferencia caja armada caja desarmada entienden en el son pasa igual qué necesidad tenemos de hacerle esto al son no antes se usaba ese movimiento o no sé si todavía se tiene que usar en el cabaret para exagerar el son porque el son del cabaret es un son exagerado es un son con clásico un son con danza contemporánea un son mezclado no es el mismo son que baila el hermano Turró o el hermano Carlos Rafael de Francia ¿me entiendes? son es otro son es un son de cabaret un son de variedad ¿qué hacen ellos? exageran los movimientos entonces si el son se baila aquí pin, pum, pin, paca u, pa, un, du, pa, ta un, du, pa sobrio coño, como lo hace Carlitos allá en Francia pi, pu, ah, que rico pa, u, pa coño, hacerle que lindo cuando bailan así ahora, mira la diferencia ¿no compadre? es un poco exagerado hay que quitarle los movimientos exagerados al baile el baile tiene que ser sutil todo lo que hagas con esfuerzo le hace mal a tu pareja bien, dile que no, un alón ¿me entiendes? otra discusión que tuve díceme un personaje no, porque si no haces el dile que no en noventa grados no te sale, no te sale bien o no te sale con las vueltas no sé que me quiso decir lo escribió ahí en Youtube personaje histórico le dije hermano ¿cuál es la función del dile que no? la función del dile que no es posicional posicional, perdón a la chica de frente esa es la función del dile que no agarrar y ponerla en posición para darle los giros ¿me entiendes? no tienes ninguna necesidad de ir a noventa grados como hacen ellos que yo lo hacía también, cuidado noventa grados para venir acá se hacen tres cosas uno, dos y tres para decirle que no si yo lo que la quiero es poner a frente a mi para darle la vuelta bien, hay que simplificar las cosas hay que agarrar a la chica pum, en la mejor posición pasa usted señorita, pum y le dijiste que no bien, que necesidad hay de hacer noventa grados ni nada de eso no, 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 error baile relajante otra cosa no, la primera vuelta que se hace no es un enchufe el enchufe es un comando ya lo dije un comando de voz y no se dice enchufle como dicen muchos por ahí se dice enchufe como enchufar la plancha bien, no se porque dicen enchufe porque cuando tu pones en la computadora enchufle, la computadora te dice no, 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 es enchufe parece que la computadora bailó casino me entiende, se dice enchufe, no enchufle enchufle lo decían los brutos me entiende, la gente que la gente que no sabía hablar bien decía enchufle como mi amigo Cocoa que decía en vez de blanca decía Bianca oye tengo una Bianca por allá, tengo una Bianca me ganó una Bianca Carlito, Carlito me ganó una Bianca me entiende, o sea que el tipo que era bruto, que era chavacán hablaba siempre con las palabras entonces a muchos se le quedó eso pero a quien se le quedó a los que no era el casinero de verdad los que era el casinero de verdad se acuerdan que era enchufe no enchufle bien, ah, no me di a Hernán, el Napoli el Napoli cada vez que escuchaba enchufle que coño es eso, que coño es eso enchufle ni enchufle, es enchufe bien, el baile a ver, el baile no tiene, no tiene no tiene ni para atrás ni para adelante yo voy a venir acá con la pareja y le voy a decir todas las cosas mal que ustedes hacen en el casino ¿entienden? movimiento de brazos de más agachadas de rodillas esfuerzo para decirle que no exceso de patí para mí cuando uno aprende a bailar el casino en Cuba miren esto cuando uno aprende a bailar el casino en Cuba pone la mano en la pared y así aprendíamos en Cuba si hay alguno ahí que es casinero de verdad a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo o no así se aprendía el casino en Cuba con la pared, una mano en la pared y la otra rebotando bien o sea que el patí para mí es una forma de buscar seguridad un tipo que sabe bailar no hace el patí para mí lo marca tú y chao tampoco le agarra el brazo a la mujer para hacer el patí para mí esas cosas que agarran acá y le agarran por la muñeca no, no por acá, le agarran por la muñeca y la tiran adelante y la vuelven a botar y la vuelven a botar esas son las cosas que hacen feo el casino el casino no es así el casino es un baile elegante fino, es el mejor baile estructuralmente del mundo porque se baila redondo bien, se baila redondo ahora, la música se la cambiaron porque ningún ningún baile cubano se baila atravesado, caballero yo me di cuenta estudiando esto porque el chachachá, el son todos los bailes cubanos se bailan a contratiempo porque el casino se baila a tiempo bien, está atravesado si el chachachá tú lo bailas en tiempo y estás atravesado el casino también porque el casino no es polaco el casino se baila con la misma música que se baila el chachachá y el son aparte, otra cosa, no hay necesidad de marcar el son para bailar el casino para bailar el contratiempo no hace falta esto eso siempre fue una estrategia del son para adornar los tiempos fuertes pero en el casino puedes marcar lo mismo sin necesidad de hacer esa fuerza porque yo puedo bailar el casino estoy bailando a contratiempo sin necesidad de marcar el tiempo fuerte del son eso se le deja el son al son no hay que tocarlo el son es un baile casi ceremonial entiende un baile que se baila eh casi en un cuadrado es un baile lindo es un baile elegante, un baile fino un baile para sacarse el sombrero para disfrutar a la dama bien ese es el son son cubanos casino nos lleva tornillos no te respetas más a los cubanos porque todos los cubanos hablan uno del otro y dicen no, esto es mentira y aquel no, aquel no caballero basta vamos, acabemos con esto ya esto es así el son lleva tornillos el casino no lleva tornillos ni el chachachá tampoco bien, entonces no inventen más no le quieran poner el la quinta pata al gato bien como venía diciendo hablando errores del casino hay mucho y una cosa muy importante pero muy importante que muchos argentinos italianos franceses y de otros países no respetan al que tienen en su país no lo respetan al cubano que tienen ahí creen que el cubano que está en Cuba es mejor que el que está ahí que el que está en su país ¿me entiendes? y eso es una falta de respeto porque muchos argentinos fueron a Cuba y le llegaron y le dijeron ¿de dónde tú vienes? no, yo vengo de de Argentina, de Buenos Aires ¿qué? si el maestro de nosotros está allá allá vive Carlos Sánchez que tú vas acá aprendiendo con nosotros y pasaron penas pasaron penas porque nadie lo que tiene lo respeta y lo cuida acá vinieron, estuvieron los mejores bailarines de Tropicana acá había un bailarín ella no baila más porque que yo sepa ella no baila más el moro de Tropicana ese bailarín era diez veces Mike Colfón diez veces caballero, estaba acá estaba acá en este país viviendo y el pobre como era humilde no era fanfarrón como ellos era humilde entonces llegaba a los lugares se tocaba un traba y yo le decía moro, ¿cómo vas a hacer? pero acá luchando a hacer nadie le daba bola al moro no le daban bola y el moro era el mejor bailarín que tenía este país era para hacerle reverencia unas condiciones técnicas excepcionales primer bailarín de Tropicana y el moro acá la pasó de mal en peor Ángel Mazó bailarín dos metros Tropicana monstruo la pasó mal también la pasó mal Carrión otro bailarín de Tropicana Regla Cumbá otra bailarina excepcional miles de bailarines cubanos que estuvieron acá que fueron oro oro molido acá nadie le daba bola se tuvieron que ir o se lo llevó el cielo el último fue Luisel bailarín de danza contemporánea bailarín clásico afro se fue para México pero es porque lo tienen ahí caballero nadie respeta lo que tiene todo el mundo quiere lo que no tiene y ahí está el error ¿me entiendes? ahí está el error tú no puedes ir y pagarte un pasaje de dos mil dólares para ir a Estados Unidos a ver a fulano a aprender casino pero vean acá mi hermano si los cubanos que hay acá bailan casino el diaponte baila un casino de la puta madre ¿por qué no van a aprender con el diaponte? ¿por qué no vienen y tienen la humildad de tocarme la puesta y decirme Carlos Sancho coño yo quiero bailar como tú va ¿por qué nosotros tenemos que siempre ir buscando buscar al alumno? ¿por qué? si ustedes son los que nos necesitan a nosotros los maestros somos nosotros ¿por qué esa cosa del dinero? por eso yo he dejado de dar clases porque a mí no me interesa el dinero ganar dinero dando clases pero acá aunque tú hagas clases gratis la gente va y le paga un extraño que viene de España ¿me entiendes? o que viene de China no se nos importa donde venga hay que cambiar esa mentalidad en estos días voy a hacer el video para que vean todos los errores reales que tiene el casino el casino tiene muchos errores actual el casino actual no el casino de los que te mencioné los que te mencioné eran caballos los que te mencioné Orlandito Pepe Canel Sueño Inaga Currosendo toda esa banda eran candelas se paraban ahí en una rueda de casino ¡pum! pero eran todos dandy rabo y todos de guayabera y zapatos blancos y lindo porque ese es el casino caballero el mambero existe porque el casino se degeneró pero si tú te pones a mirar estructuralmente lo que es el mambo y mira lo que es el casino es una superioridad infernal porque en el mambo ese no hay nada en el mambo ese una pareja uno frente al otro y viene figura y después el hombre se queda parado y la mina haciendo todo no hay nada no hay una estructura al no haber una estructura no hay baile es un baile la línea siempre se usó para el rock and roll y para el swing porque no no es un no es una estructura de baile no tiene una estructura grosa como la tiene el casino el casino el casino es el baile más lindo del mundo si lo bailas a contratiempo porque tiene más posibilidades que el son porque el son se le debe el respeto al son se le debe un respeto al son se le debe el respeto este un y po y po pi hay esa elegancia del son esa figura del son cuando tu exageras mucho el son te sale del son y para mi hoy por hoy Carlos Rafael el cubano que esta en Francia es el tipo que pone el son en el lugar donde va Eli me encanta Eli es un caballo pero Eli lo fantasea lo fantasea el son como yo lo fantaseo el casino y el son con la columbia yo y Eli somos fantasiosos yo y Eli somos locos yo con la columbia y Eli con la fantasía de tirada para acá y tirada para allá que son hermosas o sea yo y Eli somos fantasistas del son Carlos Rafael es sonero Carlos Rafael se para pum y no altera nada cada cosa en su lugar pum 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 cada cosa donde va ese es el son y ese tiene que quedarse así para que sea diferente al casino esto no es imposición ustedes pueden seguir bailando como ustedes quieran es una idea que se me ocurra a mi una idea que tengo de como debe ser lo nuestro para que sea poderoso para que sea codiciado para que la gente lo quiera para que más nadie se ocurra se le ocurra bailar otra cosa que no sea lo cubano con la salsa el son la huaracha se baila lo cubano no se baila ni caleño no se baila ni puertorriqueño ni se baila colombiano ni chuco ni machac se baila cubano y los cubanos bailan de una forma si hay que bailar el mundo entero tiene que bailar así esto se baila como el que lo invento esto lo invento el cubano bien no se baila de otra forma no se baila de otra forma bueno alegría que se viene Alexander Abreu para la Argentina gracias a Plus Producciones a Yacer Peralta oye esto se goza así eh lo bueno esto que tu puedas hacer lo que quieras y marcando música guarde ayer perdiste la paciencia cuando dijiste tantas cosas de mi misma chica solo te convertiste en una espada que siempre digas mi debiso me destrozaba lo bueno esto ayer no fuiste la mujer oiga, les salte la abrieros en la Argentina a va de prima yo no la mobley casi cera me transformaste en una fiela sin imposición ustedes bailen como quiera yo les aconsejo que bailen ¡Bereza! esto tienen que aprender del cubano la guapería, el swing o piensa en el básico ahí está, guapería del cubano el alate ayer perdiste la razón y te olvidaste de las cosas que te han llevado a mi camino un volcán en el sur que mancha todo a tu vaso tú sí te pierdo tu destino ayer llegaste de salud y siguen barros de tu vida porque el amor no es solo loco y es que si tú no me quisieras todo sería de otra forma y tú no fueras tan senosa y yo te hice tú vayas con la vida en todas las calles ¡Bereza! ¡Bereza! Este es el cubano. O sea, me la joqueta, como marcan el tiempo este, el uno no va, caballero, practícalo, oye, qué rico está esto, Alexander Abreuco. ¡Gandera! Tengo todos los temas, me falta este, y ahora lo estoy poniendo en video, cada tema de Alexander lo tengo metido en video. ¡Bambo! ¡Oye! Oye, feliz cumpleaños para Eri, coño Eri, tú sabes que hemos tenido unas palabras. Pero coño, tú sabes que, tú eres mi sangre igual a la serie. No me pasa que, tú sabes, tú sabes con lo que es, tú sabes con lo que es, olvídete eso, pues no lo voy a hablar acá ahora en el video. Pero coño, que cumplan mil años más, tú sabes que tú eres una de las cabezas de los cubanos en el mundo. Nosotros te queremos, te queremos todo. Dale pa'lante a Célio, porque si no te voy a pasar por arriba. ¡Cuidado, Eri! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te pase por arriba, oye! ¡Cuidado! Bueno, Eri, que los cumpla feliz, que cumpla 100 años. Este video, con cariño te lo dedico. Bueno, te lo dejamos. ¡Cuidado!